Nestlé espera que las vendas mejoren en los próximos meses tras sufrir una ralentización en su facturación a un 4,2% en el primer trimestre. El flojo comportamiento de su división en América del Norte, azotada por un tiempo inusualmente frío y la tendencia de los europeos a comprar marcas más baratas tienen la culpa. El fabricante de las sopas Maggi y el café instantáneo Nescafé atraviesa tiempos difíciles, ya que el lento crecimiento en los mercados emergentes ya no compensa las débiles ventas en los mercados desarrollados que representan la mayor parte de su negocio.